Entonces, vamos a hablar de la competitividad. ¿Eso ya tiene que ver con qué? ¿Qué creen que tiene que ver? Este punto se van a encargar solamente de ellos. En este punto es donde ustedes ya van a, ya han hecho campo de acción, pero aquí van a hacer un campo de acción muy minucioso, muy inteligente, muy certero, porque es la realidad, es la pura realidad. Entonces, en esta competencia, ¿cierto? Ustedes tienen una visión. Una visión de cómo es que van a competir frente a, ¿cierto? Aquí van ustedes a conocer su entorno. Eso está dentro del estudio de mercadeo. ¿Cuál es su entorno? ¿Cierto? Ahí dice, visión general del mercado. Ustedes saben, ¿con quién se van a enfrentar? ¿Cierto? ¿Está invadido ese mercado? ¿Está sobresaturado? ¿O no hay? ¿O hay muy poco? Exacto. Pero eso, ahí ustedes van a evaluar eso. Y ahí también hay una pequeña estadística. Cambia un entorno, el entorno comercial frente al mercado. Ustedes van a hacer una estadística ahí de eso, de cómo es que ustedes están enfrentando con ellos. Se parece al punto anterior que por allá les dije una estadística que tienen que hacer, pero aquí ya es frente a competencia. O sea, porque hay muchos, hay muchos ya invadidos. Y todo, todo está competido, ¿cierto? Todo está competido. Defenece, aquí ya es un entorno de la competencia. Y ustedes van a decir, por ejemplo, si quieren, ahí pueden hacer una estadística del producto y otro de ustedes, como empresa. Queda libre. Pero ahí van a conocer ustedes su entorno. Todavía no tienen identificado un punto clavecito que es este. Aquí es algo tan general, tan general, que aquí ya se van a particularizar. En la parte principal hay unas empresas líderes, que son las más grandes, que son posiblemente las más costosas. Entonces, en esta parte ya van a particularizar parte de la investigación de arriba. Arriba es algo muy general, donde ustedes ya conocen cuál es la competencia. ¿Cierto? En esta parte ustedes van a simplificar. Van a decir, los líderes en el mercado de lo que nosotros estamos proponiendo son estos, estos y estos por tales cosas. Los líderes son los más grandes. Como decir, por ejemplo, ustedes van a vender carros, ¿cierto? Y uno de los líderes, un ejemplo, es plan locomotores. De los líderes. Quizá otra empresa japonesa que ustedes, que yo desconozca, pero puede decir. Los líderes son estos. Y ahí ustedes van a ver tanto segmento dentro de esos líderes. Dentro de esos líderes, ustedes van a ver su segmento. El líder hace todo esto y nosotros estamos aquí en este pedacito. Entonces, ¿quiénes son los líderes de lo que ustedes van a hacer? Y el por qué, y qué productos, o qué es lo que ellos están vendiendo. Ahí ustedes van a ver así, y van a encontrarse ustedes en algún pedacito. Ahí van a empezar a simplificar. Ahora, los competidores. ¿Cuáles son esos competidores? Los competidores son más pequeños que los líderes. Quizá sean a nivel Bogotá. Los líderes quizá son a nivel nacional. Los competidores quizá a nivel Bogotá. Ustedes también los van a nombrar y tienen estos productos. Y ustedes van a ver, frente a los líderes, que ya se va a checar. Ellos no tienen todo lo que venden allá. ¿Cierto? Y ahí también hacen el mismo análisis. En que son retadores por esto y esto. Son estos retadores, venden estos productos. Ustedes van a ver, cuando van llegando a ustedes, se van a dar cuenta que es grande el mercado. Y hay muchas posibilidades. Ustedes empiezan algún día a buscarse retadores, o ser líderes, etcétera. Entonces, eso viene en una pirámide, o en un triángulo inverso. ¿Cuáles son quienes? Los seguidores. Seguidores son los que algún día quieren ser retadores. Otras empresas más pequeñas. Pueden ser a nivel zona, zonal, en Bogotá. Los líderes, un ejemplo, en todo Colombia, o multinacionales. Los competidores pueden ser a nivel Bogotá. Los seguidores pueden ser a nivel zona, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero siempre ustedes ven que se van achicando y muestran qué es lo que hacen con nombres y todo. Son empresas que ustedes van a investigar. Puede ser, esa salida de campo puede ser a pata, en carro, o a través de internet, ¿cierto? Buscando muchos, esos campos de acción que ustedes van a trabajar. Porque en internet también les puede dar información. El mismo directorio de las páginas amarillas, ahí encuentran mucha información. Solamente razón social, pero si se meten en la investigación de esas empresas, ahí pueden hacer un buen trabajo. ¿De ahí qué es un nicho? Un nicho de mercado es esas empresas que se especializan en algo, ¿cierto? No tienen un todo, pero sí tienen una parte, un ejemplo. Tú vendes motos, pero yo vendo solo cascos. Entonces, yo cogí el nicho de los cascos. Otros cogieron un nicho de accesorios. Cascos, cascos, guantes, protectores de rodillas, botas, etc. Entonces, ahí es donde ustedes ya se van a identificar en dónde ustedes están ubicados. Si van a ser líderes, competidores, retadores, seguidores o un nicho de mercado. Como ya los conocieron, todo ese triángulo inverso, ya lo conocieron. Ahora, ahí lo van a explicar todos. Yo los voy a conocer. Uy, estos retadores, miren, no sé cómo se llama el retador, ¿ustedes creen cuál es? Uno de los posibles retadores. O se hacen pasantías. Se han hecho pasantías, ¿cierto? No, no hay ninguno. Hay gente que ya ha hecho pasantías y se han dado cuenta que son grandes. Esa dispegación los nombran. ¿Y el por qué? ¿Qué servicios venden? Si quieren tener datos de precios, mucho mejor. Ustedes van a sacar conclusiones a lo último. Van a decir, entre más líder, más caro. Sacan conclusiones. Entre más líderes, más elitistas. Entre más líderes sean nosotros. Tenemos mucho que ofrecer, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes ahí ya, como hicieron esa investigación, ustedes a lo último dicen, concluyen. Dicen, yo me encuentro dentro de esta jerarquía. Por esto, esto y esto, según mis recursos, ¿cierto? Según mis capacidades económicas, financieras, etcétera. Yo me encuentro en este mercado. Soy el retador, o ta, 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 ta. Con todo el argumento posible que ustedes puedan expresar, ya sabiendo la realidad del negocio de ustedes. Entonces, ahí ya vieron global todo. Me lo explicaron y todo. Y ustedes dicen, listo, podemos competir no con un retador, sino con un nichero. Y buscan todos los nicheros, ¿cierto? Con los que ustedes van a competir. En ese punto, ustedes evalúan. Ese primer plan que hicieron, en las metas, que dicen, no habíamos hecho una vea. ¿Cierto? ¿Cómo hemos avanzado? Porque ya estamos aclarando cómo es nuestro proyecto. O sea, sí está quedando más o menos muy bien desmenuzadito. Hay, aquí ese análisis comparativo. Cuando se habla de comparativo, es que ustedes tienen que, tienen que, que concluir. Ahí ustedes dicen, análisis es eso. Análisis es que hay, han pensado. Y han sacado conclusiones. Análisis comparativo de fortalezas y debilidades del competidor, o el que ustedes escogieron. ¿Cierto? Ya ustedes están en un nicho, por ejemplo, de mercado. Ya investigaron, ahora sí, todos los nichos. Ya investigaron todo. Ahora, entre ese todo, vamos a meter en solo nicho. Tenemos estos tres, cuatro nicheros, que se llaman, tal, uno, tal, dos, tal, tres. Venden estos productos, ¿cierto? Ahora nosotros vamos a meternos dentro de ellos y cómo vamos a competir. Ahí es muy piramidal todo. De las pirámides, atrás, 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 atrás. Ya se metieron ahí, ustedes dicen, tenemos este luchero y es así, análisis comparativo de fortalezas. Yo soy fuerte frente a ese luchero por tales cosas. Y también argumentan. De acuerdo a todo lo que ustedes tienen de recursos, la realidad de lo que ustedes son. ¿Cierto? Esa jerarquía de los lucheros es la jerarquía más baja dentro de las empresas, pero generan millones. ¿Sí, señor? Generan millones. ¿Por qué es que uno, ustedes son millonarios? Yo creo que sí. Porque han tenido más de un millón. Millonario es aquel que ya superó el millón. ¿Cierto? Entonces, sí somos millonarios. Pero, entonces, tenemos que ser más millonarios. ¿Cómo lo vieron ahí? ¿Clarito? Entonces, ahí es donde ustedes ya van a explicar con argumento, en qué posición se encuentran. Ya están claros, claros, claros cuáles son sus competidores y en qué categoría se encuentran. Y ustedes van a, como ya hicieron análisis, van a decir, nos encontramos así y así actualmente. Las fuerzas. Esa es la competitividad de fuerzas. Esas fuerzas, casi nadie evalúa esa parte que es importantísima. Ustedes buscan por internet las fuerzas de Porter. Las cinco fuerzas de Porter o más. Porter es uno de los promotores de todo lo que yo les decía. Él es, como lo llaman los grandes, un gurú del mercadero. Y él fue el que asesoró a Obama ahorita en toda la campaña y se hacía ya cinco años. Generando todo lo que, a lo que le iba a hacer hoy en día a Obama, para llegar al presidente. Por estudios de mercadeo, de acuerdo a los índices de Michael Porter. Ustedes buscan por Michael Porter o buscan las cinco fuerzas de Porter. Y ahí les explican bien, bien a qué se enfrentan ustedes en un mercado competitivo. Entonces, ¿ahí qué? El primero son amenazas de nuevos competidores. Ustedes están naciendo dentro del mercado, ¿cierto? Pero tienen que, como todo lo clonan, todo lo igualamos. Ustedes tienen que percibir ahí cuáles son sus posibles amenazas. Ustedes van a lanzarse al mercado. Pero, ¿qué posibles amenazas ustedes pueden percibir? Ahí ustedes van a especular un poco. ¿Por qué? Porque amenazas de nuevos competidores. Ustedes solo van a proyectar qué es lo que pueden hacer que lo debería hacer. ¿Cierto? Ahí ustedes van a hablar sobre eso. La segunda, a nuevos competidores. Poder de los proveedores. ¿Cuál es el poder de los proveedores? Ustedes, dos, cuatro, seis, siete, van a trabajar algo muy similar. Los proveedores son clientes externos. ¿Cuál es el poder de esos proveedores suyos? ¿Son de esos proveedores que los mandan a la quiebra? ¿O son de esos proveedores que les colaboran para que ustedes suban? ¿Cuándo un proveedor lo manda a la quiebra a uno? ¿Cuándo tú compras aceites, shampoos, solitas, por mayor, pero es un por mayor stock, para un tiempo determinado, para vender o para utilizarlo. Tú compras otros, tú otros, tú otros, pero en sí son los mismos. No sé qué marca, pero la misma marca de ella, de ella y de ella. Y así todo. Si ustedes tienen como aliados de esos proveedores, asociándose a ustedes para comprar los insumos, por cantidad, les puede salir más barato. ¿Cierto? Y después se reparten sus dosis. Si ustedes tienen en cuenta ese poder de los proveedores, ¿cierto? Entonces, ustedes ahí están bajando costos y si no están bajando costos, la utilidad de ustedes se va a aumentar. Entonces, esa parte se refiere a eso. Se refiere a que hay unos proveedores que nos pueden mandar a la quiebra porque nosotros no tenemos estrategias de negociación, ¿cierto? Porque no tenemos comunicación con otros, porque creemos que como son de la misma situación, trabajan con lo mismo de nosotros, entonces son enemigos. No, si ustedes logran asociarse con ellos a través de unos proveedores que les den mejores precios, entonces es mejor. Entonces, ustedes ahí van a evaluar eso. ¿Cómo es que ustedes pueden empezar a manejar proveedores, ¿cierto? Que los costos bajen y que si ustedes pueden hablar con esas personas que venden el mismo producto y que también compran en cantidad de setes. Que si ustedes se unen y compran en una cantidad mayor, ya sea el nombre de alguno de ustedes o de otro particular que estén en el departamento, ustedes van a ser más rentables. Entonces, se refiere a eso. ¿Cómo ustedes van a manejar ese poder de los proveedores? El poder de los compradores. El poder de los compradores se refiere a ellos que van a cambiar también, ¿cierto? Sí, son. Consumidores, compradores o clientes. Esta parte ustedes siempre la van a estar cambiando donde aparezca el comprador. El poder de los compradores. Ustedes tienen que hacer un análisis de ellos. ¿Por qué? Porque los compradores son volátiles, ¿cierto? Todos son volátiles. Lo que pasa es que el cliente ustedes tienen que ya no descuidarlos. Pero entonces, ¿ustedes cómo van a hacer que la competencia no se los arrebate? ¿Cierto? Ustedes tienen que ahí evaluar cómo es que van a permanecer ellos para nosotros. ¿Cómo sería, digámoslo así, una estrategia entre comillas, cómo es que nosotros vamos a potencializar todos esos posibles compradores? El comprador se le va a uno en cualquier momento. ¿Cierto? Entonces, ¿ustedes cómo van a generar para que ellos no se les vaya? Como ya tienen entendido ciertos consumidores, el comprador y el cliente, entonces ustedes ya ahí van a colocar, ustedes van a trabajar. ¿Y cómo es que lo vamos a tener fiel a nuestra empresa? ¿Cierto? ¿Y cómo vamos a hacer que sea un cliente rentable? Entonces, ahí hay otra parte teórica. El poder de productos sustitutos. ¿Cuál es el producto sustituto del teléfono fijo? ¿Cuál es el celular? Entonces, lo que ustedes van a hacer, quizá, hayan productos sustitutos. Sustitutos es que van a reemplazar esos productos o servicios que ustedes están vendiendo. Entonces, ustedes tienen que evaluar cómo es que si llega un producto sustituto, nosotros vamos a no a tambalear, no a fortalecernos. Entonces, ¿cómo se están fortaleciendo los teléfonos fijos? Sabiendo que hay este sustituto. ¿Cómo? 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 Para hablar con ustedes, el teléfonos... Exacto. Y no lo dejan debilitar. No lo dejan perder. Ustedes se han dado cuenta que todavía hay fijo. Y muchos podemos decir, eso se va a acabar. No, ahí están. ¿Cierto? Más barato y todo, pero ahí están. Entonces, este producto sustituto, este producto que ya tiene sustitutos, toca no dejarlo perder. Entonces, ahí es donde ustedes van a investigar. En las cinco fuerzas de puertos que ustedes van a investigar, les aclaran bien, 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 todo lo que es esto. Hay una cartilla que ya venden de las cinco fuerzas de puertos. Pero también lo pueden bajar por aprobar en internet. Ahí ustedes leen, van a conceptualizar más de lo que yo les puedo decir. Y les va a quedar más claro y les va a quedar mejor desarrollado este punto. Entonces, todo esto, lo que uno está transmitiendo es que, algo que alguien ya elaboró. ¿Por qué yo no lo elaboré? Porque yo no estoy metido como porter. El portero es un investigador, él es un empresario. Él está entre los, ¿en qué lugar? De los más billonarios. Cuando uno llega a tal punto de que tiene tanto dinero, ¿qué hace? Transmitir conocimiento. ¿Por qué? Porque quiere dejar legado. ¿Cierto? Ya sea empezando por la novia, por la familia, por los amigos, etc. Pero uno deja un legado. A ellos la plata no les importa. Porque todos lo tienen. ¿Cierto? Entonces ellos están generando, ahorita, solo conocimiento. Y ellos, todo lo que les estoy enseñando a ellos, lo aplicaron hace ya mucho tiempo en las empresas de ellos. Y ahora les digo, ¿quién es potencializar esas pequeñas empresas? Por la experiencia. La experiencia es la que da todo ese conocimiento. ¿Cierto? Entonces, lo que yo les digo, ya está todo dicho. Todo eso ustedes lo consiguen por investigación. Y el trabajo lo complementa. Y le sale un trabajote, pero excelente, excelente. Y van a aprender más porque esto es conceptualizado. Conceptualizado es que ustedes, por una o dos horas que estén acá, tienen que investigar tres o cuatro. ¿Cierto? Mucho. Porque es que es muy rápido, es muy rápido. Ustedes se han dado cuenta que el pérdido no es rápido. Dos semanas no es nada. Entonces uno da espíldoras. Espíldoras mínimas, ¿para qué? Para que ustedes se alimenten. Ahora a ustedes les toca retroalimentarse. ¿Cierto? A través de. Entonces esta parte ya sabemos cómo es. Cuando ahí, ¿qué dice qué? Que aplicados al sector bilateral. Yo os digo que es más que bilateral. Aquí se refiere a los clientes y a ustedes como dueños de una empresa. Donde esos beneficios es para, tanto para el cliente interno como para el externo y para el dueño. ¿Cierto? Entonces yo digo que más cuando, ¿qué? Cuando ustedes ya tienen en cuenta otros sectores que no están dentro de eso. Que es el conocimiento. Que ustedes cuando ya tengan este proyecto, transmítanlo. Primero se les va a quedar más acá. ¿Cierto? Y segundo van a poder transmitirlo con más seguridad. Porque ya está fijado, fijado, fijado. Yo, dando esta misma cátedra, sábados, domingos, lunes, les repito mucho, pero hay otros elementos que les adicionan. ¿Por qué? Porque como ya hay unas cosas fijas, entonces al leer este libro que estoy leyendo, me va a quedar más para darle. ¿Cierto? Entonces, en la medida que ustedes esto lo laboren bien, hay unos beneficios bilaterales. Bilaterales de ustedes hacia el cliente objetivo y de ustedes hacia los que no son clientes objetivos. Factores a evaluar. ¿Sí? La apertura. Ustedes cuando van a abrir un negocio, hay unos planes solamente para la apertura de su negocio. ¿Cierto? ¿Cuáles son? Entonces, frente a esa competencia, ustedes tienen que abrir, ¿cierto? Abrirse. Aquí cuando ya ustedes se vayan a abrir al mercado, entonces frente a la competencia, ¿cómo es ese impacto inmediato? En estos momentos. Entonces ustedes se imaginan, vamos a ver ya, ¿cómo? Entonces ahí viene un estudio pequeñito de solo apertura. Del gobierno, ¿eso se refiere a qué? Y que hay unas limitaciones del gobierno, ¿cierto? Que ustedes no pueden ejercer. ¿Cuáles son esas limitaciones? Dentro de lo que ustedes van a hacer. Un ejemplo. Yo coloco un spam, pero no puedo tener un reservado ahí dentro. ¿Cierto? Por medio. Entonces, es a eso que me refiero. ¿Cuáles son esas limitaciones? Un reservado. O sea, tener chicas lindas ahí, que fuera del masaje, hagan otra cosa. ¿Cierto? Entonces ya no lo van a llamar spam, ¿cierto? Sí lo puede hacer, pero no puede llamarse spam. Entonces, es a eso que me refiero. A que ustedes conozcan esa ley, ¿qué es lo que prohíbe el gobierno? ¿Qué es lo que prohíbe el gobierno? ¿Qué es lo que prohíbe el gobierno? ¿Cómo? ¿Ya salió eso? Sí. A ver, María. Además, con todo. Con todo. Entonces, una vez, yo pasé por un prostíbulo. En mi vida no entraba a un prostíbulo. Porque le tengo miedo. Pero no a las mujeres. Le tengo... La cosa es que esos lugares son... Es que esos lugares, ¿saben qué es lo que tienen? Que hay mucha vulnerabilidad de muchas cosas. Entonces, prácticamente les cuento lo que les iba a decir. En un negocio que es spam, hay unas limitantes también para que salgan al mercado como spam. Entonces, ustedes van a derivar ahí esas limitaciones. ¿Por qué yo no voy a hacer lugares? Es muy vulnerable uno. Salió hace poco un especial que en Plaza de las Américas, Plaza Parte de los Bailaderos, que yo voy allá, muy esporádicamente, encontraron que en no sé qué negocio, secuestraban y violaban. Te daban la cerveza con no sé qué cosas y allá arriba tenían un cuarto. Y los amarraban y todo. Entonces, si es en una discoteca que no es tan tan... ¿Cómo se da en un prostíbulo? En un prostíbulo uno se esfuerza o no se esfuerza a adquirir enfermedades y también se echó a que los roben a uno, a que los murunaquien, un amigo en un colegio que yo hago terapia de conducta a los alumnos. El contador público salió noticias hace 20 días, un mes. Él era conocido mío. Él y el bibliotecario salieron, un sábado cualquiera. Eso fue el que nos estrepo. Los que estaban en un bar, esos eran prostíbulos, no hay más. Sobre dosis se murió el muchacho, el contador. El otro estaba en coma. Yo no sé, ahorita estaba tan ocupado que no he averiguado. Pero estaba en coma. Posiblemente se murió. Entonces uno se vuelve vulnerable a muchas cosas. Y son mujeres hermosísimas. Hermosísimas. Pero ¿qué sacamos? ¿Qué sacamos? Lo que pasa es que hay prostíbulos de prostíbulos. ¿Cierto? Eso también viene por jerarquía. De acuerdo a la belleza uno paga, de acuerdo al lugar, de acuerdo al que se hace. Te da miedo, te da miedo, es verdad. ¿Qué dice cómo pagan? ¿Con la vieja de estas cosas feas? ¿Con la boca? No, y saben que en la investigación que yo hice en la hotelería, en esa época, ellas, aunque ustedes no crean, hasta los desechables, que llamamos desechables entre comillas, porque eso no es. Ese perfil de personas van allá. Entonces yo digo, yo no sé cómo uno es capaz de tener una mujer de esas. Una vez, yo, una profesora de psicología, cuando yo estudiaba psicoterapia, decía, prostitutas son aquellas que cobran. O sea que, ustedes tienen una amiga que es loca, no es prostituta. Sí, y es verdad. Así como uno es heterosexual, aquí, ¿quién es heterosexual? Nosotros somos heterosexuales. Y entre la heterosexualidad, nosotros no somos putos. ¿Cierto? Ni putos. ¿Por qué? Porque dentro de la heterosexualidad es algo normal. ¿Cierto? Lo que es anormal es que uno vaya y compre. O sea, no llamemos afecto porque ni siquiera afecto hay. ¿Cierto? Compre algo que no. ¿Por qué yo hago énfasis a eso? Porque dentro de nosotros, no sé ustedes, pero yo sí he sido inestable, después de que me pasó alguna experiencia maluca. Yo me olvidé de estar. Y hoy en día soy inestable. Y hoy en día soy inestable. ¿Por qué? Lo que hablábamos ahorita, me volví un bobo. Y yo no quiero tener deudas cuando yo me case. Yo no quiero tener deudas cuando yo me case. Yo tengo un hijo. Pero eso no quiere decir que algún día no pueda estabilizarme. Si algún día yo me estabilizo es porque estoy convencido de que ya queme una tapa. No se necesitan quemar tapas. ¿Cierto? El que no quema tapas las debe. Cuando se casa, se da cuenta que tiene que pagarla. Entonces va y le pone cachos a uno, todo lo que quiera. O uno. Entonces, qué bonito uno quemar tapas. Yo he conocido mujeres que se han comido en el ciudadano que eran las locas. Y eso no perdonaban a nadie. Y hoy en día son unas grandes mujeres como esposas. Son las más estables de toda mi generación. Y los que éramos los bobitos, estamos solos, inestables. ¿Por qué? Porque no teníamos una deuda. ¿Cómo? Ellas sí quemaron bien la tapa. ¿Qué hay de ahí? Yo les digo, en la psicoterapia yo hago a parejas. Yo les digo a ellos, porque son muchos los jóvenes. Piénsalo bien, a mí me casaste porque son muy jóvenes. Están llenos de deudas. Están llenos de deudas. Y el amor hace que uno haga locuras. Nos casamos juntos. A los dos años están ahí, separados. Porque se dieron cuenta que eso no es como uno lo pinta. En realidad es muy diferente, es el paso más común. Pero es muy diferente a la realidad. Uno, en teoría, todo lo lee y es una belleza. Vaya allá. ¿Cierto? Es caro y de 50 que es eso. Entonces yo les consejo que doy a la gente es, vivan los noviazgos, pero no sean jóvenes tan jóvenes. Lo que me pasó a mí. ¿Sí? También lo digo por experiencia. Acá todo lo que yo digo es por experiencia. Todo lo que yo estoy pensando es por experiencia. Porque a través de la experiencia yo puedo enseñar. En esta investigación de mercado, ustedes dicen que usted se habla de todo. Es que yo les doy, ¿cómo se llama? Quil dolar de todo. Bueno, dentro de esta investigación de mercado, ustedes tienen que conocer a qué tendencia del mercado ustedes van. Explicar ahí a qué tendencia. ¿Cuál es la última tendencia dentro de lo que ustedes están haciendo? Todos los mercados tienden a un ejemplo. Todos cuáles, 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 cuáles. ¿Cierto? Cuando todos los cuáles, se convierte Juan en una tendencia. Sin él, querer. Es la gente la que lo vuelve tendencia. Entonces ustedes tienen que conocer muy bien cuál es la tendencia del mercado que ustedes van a meter. Lo que yo les decía antes. Ya la gente, antes iban solamente los que tenían que meter. Un plátano, un masaje. Ahorita no. Ahorita hasta los mismos niños hablan irónico, ¿no? Niños así que, es que ya dicen, estoy estresado. No saben ni de qué. Están, sí, escuchan tanto a la mamá que estoy estresada, que estoy estresada o al papá, que los niños asumen la misma actitud de los padres. Y ya los están metiendo psicólogos porque están estresados. Y los niños captan más o menos, porque hay una comunicación entre los dos, no sustancial, que ya entienden que es un estado de ánimo. Y los niños asumen ese estado de ánimo, de aburrimiento, de tristeza, de no sé qué, de tal, tal. Entonces llega el momento en que ellos asumen eso. Esas tendencias tenemos que conocerlas. Porque ustedes pueden ser más exitosos en su empresa cuando conocen esas tendencias. Entonces, mécanse en la parte ya sea de psicología, por ejemplo, el hedonismo. ¿Sí saben qué es el hedonismo? ¿Quién sabe por acá? El hedonismo. El hedonismo es el amor que tiene uno hacia sí mismo, pero el eternismo. Yo quiero estar en un gimnasio y tener un perfil de tal persona porque el medio lo exige. Ustedes como mujeres quieren estar en ese perfil porque el medio lo exige, no porque sea, porque el medio lo exige. Entonces, me enamoro tanto de mí que he entrado a un gimnasio, esclavo del gimnasio, y vendo estos productos anabólicos, esteroides, etc., etc., químicos y más químicos y más químicos. Es una tendencia. Entonces, ustedes van a buscar cuál es la tendencia que ustedes ven para poder entrar en un mercado. ¿Cierto? Entonces, el hedonismo es eso. En una época yo fui al gimnasio y no se nota. Pero llegué al gimnasio y yo estuve, fue el cuerpo, hace 16 años y me retiré, 6. Yo tenía a mis dos mejores amigos. Yo nunca metí a la bolsa ni nada. Siempre que yo iba pasando por un espejo, con ellos, ellos eran, vaya, mirad, siempre, eso ya se lo mismo. Ustedes las mujeres. Dentro del A está, siempre en el espejo y no estoy con el perfil que me venden, estoy muy gorda, y están así de placa. Estoy muy gorda, muy gorda, muy gorda y gravemente que vienen otros problemas. Que vienen las anulenses y todas las cosas. ¿Cierto? Entonces, son tendencias. Ojalá ustedes no estén en esas tendencias. Ojalá. ¿Por qué? Porque las tendencias tienen aquí a no ser, a abandonar al ser de lo que debería de verdad no ser. Entonces, si ustedes ven que hay una tendencia de mercado que así se destruyan, a ustedes sirve, ustedes también tienen esa tendencia. Pero como ya hablamos por allá abajo del ser, ¿cierto? Esa empresa psicosocial o biopsicosocial, ustedes, a medida que todas estas tendencias vienen a ustedes, pero ustedes rescatan a ese ser, ustedes pueden fidelizar a ese cliente potencial o a ese consumidor. ¿Por qué? Porque ustedes les van a dar algo adicional a lo que ninguna empresa les da, que es que se reencuentren ellos. A través de la reflexión es que uno se reencuentra. Si no hay reflexión, no se reencuentra. Si tú me das una píldora de reflexión, tengo por seguro que es posible que yo cambie. Si la píldora no es de reflexión, usted me regane, olvídese que yo voy a cambiar. Entonces, ahí esas tendencias de mercado, ustedes tienen que explorarlas, conocerlas. Y es muy rentable cuando ustedes conocen esas tendencias. Esas tendencias, cuando ustedes les dan más o algo diferente de la tendencia común del sistema, ustedes se hacen más grandes. A lo que yo les decía, fue para verificar la tendencia de programación neurolingüística. Las empresas que están trabajando la programación neurolingüística tienen una ventaja sobre los demás. Porque hacen mejores profesionales. Ustedes se dirán, quizá, hablando de algo diferente de aquí, un ejemplo, porque recibieron programación neurolingüística y les mejoró sus vidas. Entonces, se van a ir hablando un poquito mejor que muchos que no conocían la programación neurolingüística acá. ¿Cierto? Entonces, tendencias, tendencias. En mi mercado, entre mi mercado de programación neurolingüística, les cuento con mucho amor y con una alegría tremenda, que de pronto, en un momento dado, de aquí me desaparezca. Porque viene algo más grande. A pesar de que yo hago de todo, y voy a empresas también pequeñas, pues, a verificar el copetróleo, en una de tantas charlas que di, posiblemente, ya tengo que pasar un proyecto, ya lo estoy elaborando, tengo que pasarlo antes de dos meses, para empezar a viajar con ellos. Inicio aquí en Nacional y Venezuela. Entonces, ¿qué quiere decir? Mi empresa se está potencializando. Pero porque hay una tendencia. Y si yo vendo bien esa tendencia, y doy más de lo que es lo normal, posiblemente no haya muy bien. Entonces, ese es de los últimos logros que fue hace 15 días, que tuve un contacto con una empresa, y dentro de ese contacto había gente del copetróleo. Y ellos se acercaron a mí y me comentaron, queremos esto, esto, esto. Necesitamos que nos diga cuánto es, cuánto cobra, etc. Entonces, es un proceso. Yo estoy pasando, estoy elaborando ya el proyecto. Este proyecto tengo que elaborarlo muy, muy, muy convincente, como la empresa que ustedes van a tener ahí, que posiblemente lleguen socios, es tan convincente que tiene que tener una efectividad, ¿cierto?, sobre los que posibles clientes externos de esa empresa. Entonces, si ustedes conocen la tendencia, les queda más fácil llegar a ser exitosos. Ustedes conocen la tendencia, ahora ustedes ya conocen, hay un conocimiento del mercado, ¿cierto? Hay unos puntos muy similares que ustedes ya vieron, ¿cierto? Ahora aquí van a conocer el mercado. Ya no es, ya tiene relación con la competencia, pero ya no van a hablar de la competencia. O sea, ya no van a ver cómo ustedes van a superar, a mejorar o a igualar un producto o servicio. Aquí en este conocimiento del mercado es que ustedes en su discurso van a decir, nos enfrentamos a este mercado, ¿cierto? Y estamos nosotros en la capacidad de tim, 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 todo el discurso. ¿Por qué les pido yo todo el discurso? El discurso. Porque entre ustedes manejen más discurso, entre más discurso tengan, más fácil van a generar, ¿cierto? Más fácil hay más creatividad. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros de hacer que generemos ideas y de esas ideas saquemos productos o servicios. Si no son productos y servicios, que sean por lo menos cosas que sirvan, ¿cierto? Porque uno está lleno de ideas. Nosotros estamos llenos de ideas. Nosotros queremos ser la loca de la casa. Ustedes ya saben cuál es. ¿Cuál es la loca de la casa? La imaginación. Nosotros, la loca de la casa, cuando ustedes acuestan, yo les digo reencuéntrense. Y es difícil los primeros días. El llegar a ustedes a interiorizarse en la llanta camita, que yo lo hago todas las noches y visualizo todo lo que yo quiero hacer. Y se me está dando paz. Dando conferencias. Lo máximo que yo he manejado es 500 personas. Y mi sueño, dentro de la visualización, es estar en el camping, un ejemplo, pero no como protestante. Pero manejando así. Eso es lo que tengo acá. Y yo sé que lo logro. Entonces, todo se da desde acá, desde la imaginación. Entonces, ustedes, ustedes en este conocimiento del mercado, ustedes tienen que estar atentos. Atentos y conocerlos bien, bien, bien. Porque cada nada hay nuevas tendencias, ¿cierto? Cada nada hay nuevas corrientes, cada nada hay nuevas tribus. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado de las tribus urbanas? Las tribus urbanas son unas tendencias segmentadas. Un ejemplo, un ejemplo, el rey de tonero, el metalero, el punquero. Entonces, para todos hay un mercado. ¿Y el emo? El emo, que en el colegio que les cuento, estoy tratando unos emos. En una de las últimas terapias, decía un emo, si usted no llega hoy, ya me hubiera matado. Ya tenía todo listo para suicidarte. Ellos tienden todos al suicidio. Todos. Me disculpan la palabra que les voy a decir, pero son unos hueones. Son chinos, muchachos, que se quieren tan poco, ¿cierto? Que buscan mecanismos de hacerse dar importancia en una sociedad. Hacerse darse importancia en una sociedad que aquí no vale ni siquiera al propio hombre. En una sociedad donde aquí, ¿para qué si las personas buenas no valen y las matamos? Ustedes han dado cuenta. Un emo, no sirve nada. Entonces, ellos están tan desubicados. Yo les hablo que son quitados de ellos. Yo les hablo con palabras fuertes. Les digo no sean huevones. Así les hablo, como terapeuta. En puro discurso, los hago zumbar. Entonces, yo digo, yo pertenezco a una corriente, a una tendencia. Y ustedes se van a dar cuenta de la forma de decir, de la forma de hablar. Pero yo les digo, son tendencias que nos ayudan a nosotros. Ustedes que están acá pertenecen a tendencias buenas. Porque están acá. Las tendencias de los temas, las tendencias de toda esta gente, esas no están acá. tengan la posibilidad. Entonces, las tendencias son tan importantes. Son importantísimas crear una tendencia porque ustedes pueden crear una tendencia también. Si ustedes ahí pueden expresarlo. Ustedes pueden crear una tendencia a través de qué? De lo que ustedes nos van a vender. Algo novedoso dentro de un algo que está en un todo, pero que ustedes pueden generar tendencias. ¿Quién tiene hora? ¿Cinco? Me están pensando por cinco minutos. Ahora los pronósticos. El pronóstico. ¿A qué hora dijimos? Cinco y media. Los pronósticos. Ustedes, en esa investigación de mercado, ustedes ya tienen un pronóstico de ustedes. ¿Cómo es que están ya frente a ahí ustedes van a dar su pronóstico? Ustedes van a ubicar pronóstico un enfermo. Yo lo veo así, entonces tiene tal cosa. Ustedes como ya han hecho una investigación y ya se interiorizaron y ya saben quiénes son ustedes. ¿Cierto? Entonces ahí ustedes van a decir estamos en esta posición. ¿Cierto? También discursivo. Estamos en esta posición, nos vamos a sentar a tal, tenemos estas posibles no soluciones sino posibles alternativas de logros para llegar a entonces todo es una hilación. Empiezan desde esto hasta llegar a todo el discurso. Ustedes van a ver que el trabajo muchos puntos se parecen pero no son. Se parecen pero no son. Un punto les puede ayudar para otro pero son diferentes en su enfoque. conocimiento de la empresa naciente. Aquí ya es donde ustedes de verdad ya conocieron lo que ustedes quieran. Y también me lo van a decir aquí en el pronóstico es lo que ustedes ya percibieron pero aquí ustedes ya van a concluir y van a decir somos con ventaja de ventaja patata así. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros somos. Donde ya no hay mentiras. En ningún punto hay mentiras. Aquí es donde ustedes van a decir realizable y no realizable. ¿Cierto? Todo nuestro esfuerzo sirvió o no sirvió. Entonces ese punto también esto aunque nos lo vea uno muy así someramente es importante en todos los puntos. En todo lo poquito que hemos visto que aquí vamos a hacer trabajo de campo también. O sea van a traer elementos. ¿Cómo ven el proceso de lo que llegaron a a este momento? ¿Ahorita? No, 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 sino los competidores. ¿Es como hagan todo el mundo? Los competidores, esa gente es que no se enfrenta a monstruos. Este mundo es, son, el mundo está lleno de depredadores. Hicieron un estudio en la frontera de México, o sea, los que se van a pasar por el hueco a Estados Unidos, la cantidad de depredadores que hay, desde cuando uno llega, no sé a dónde, para empezar a pasar la frontera, hay ladrones, la policía es un depredador, es que tremendo, entre nosotros mismos, ¿cierto? Hay los que tratan de pasarnos al otro lado ilegalmente y así se han un listado y todos son depredadores. Y muchos de los que no conocen nada del sistema se convierten en víctimas y están aquí. Si se va uno con mentalidad de depredador puede sobrevivir. Esto también es así. Depredador no para comer lo que nos sobra o comer gula. Váganse como depredadores para consumir solamente lo que ustedes necesiten, lo que hacen los animales. Los animales son los que matan solamente porque tienen hambre, no más. Ellos si no tienen hambre y estamos aquí, una leona, un lobo, etcétera, etcétera, una hiena, entonces, una víbora. Entonces, si ellos no tienen hambre, ellos pueden convivir. Pero vaya alguno a tener hambre y seguro que empieza a tirarle hambre al lado. Nosotros los hombres, hablando no por género, ¿cierto? Es de los peores depredadores porque aún lleno, mata. Vi un programa excelente de pedirle sobre eso hace unos años. Buenísimo. Entonces, el hombre, nosotros, nosotros somos de los peores depredadores porque con hambre matamos. Pero como nosotros no tenemos bien bien claro en lo que es el ser, entonces nosotros no vamos a convertir en depredadores. Bueno, hay una regla del mercado en esta nueva era. En este de productos y servicios, la empresa de ustedes a lo que ustedes van a realizar. ustedes van a dar un parto. Y allá el viejo Manuel también. Así diga, pero cojo, pero sí, va a dar parto, va a dar a luz. Entonces, esto es un nacimiento, esto, del producto y servicio. Ustedes van a, como ya tienen indicado que es un producto y servicio, ¿cierto? Que es producto o servicio, a veces sí, pero no es. Es producto o servicio o mixta. Hay empresas que venden productos y venden un servicio, ¿cierto? Entonces ustedes ya tienen bien enfocado su empresa, si es mixta o si es una de esas dos. Entonces ahí también en discurso. De acuerdo a todo lo que han leído de esas empresas. Lo del contacto cliente. Hoy en día, les decía ya ustedes, ya nos habla de citas. ¿Cómo será que yo todos los contratos que he conseguido nunca me he puesto citas? Sin yo buscar a nadie, me han llamado. Sin citas. ¿A través de qué? De personas que me conocieron, dieron trabajo y se convirtieron en contactos. Entonces, los clientes de ustedes tienen que convertirse en aliados, ¿cierto? Ya sabemos si es cliente está atatado, ¿listo? Si es qué? ¿Cómo es que los llamamos? Compradores. Bien. Entonces ahí en este caso, ustedes tienen que decirme cómo es que ustedes van a hacer, ¿cierto? ¿Cómo ustedes van a intentar que ese cliente se convierta en un contacto? ¿Cierto? Porque ustedes, eso se llama voz a voz, lo que hizo DMG. Y es uno de los sistemas más efectivos, más baratos y más rentables. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes van a invertir en publicidad, ustedes lo van a ganar. Todos ustedes van a invertir en publicidad, lo van a ganar. ¿Por qué? Porque ella me trajo toda esta cadena. Sí. Entonces yo no pagué publicidad. Quiero saber ustedes qué pueden ingeniarse para trabajar voz a voz. ¿Cierto? Que cada cliente se convierta en contacto. Imagínate dos, cuatro, seis, siete contactos para lo que yo les dije que hacían. Y es lo que no dije ni una parte. Son siete potenciales, ¿cierto? Contratos mínimos. Potenciales. ¿Por qué? Porque están satisfechos con lo que yo les vendí. ¿Cierto? Y ustedes son vendedores desde ya. Desde el momento en que ustedes están cuadrando a alguien, ya están vendiendo. Porque tienen que convencer que ustedes son lo que yo usan. ¿Cierto? Entonces, por eso es que yo les insisto lo de yo mismo FA. Eso es efectivo. Si ustedes dirigencian bien esa pequeña empresa, imagínense. ¿Cierto? Pueden dirigenciar y dirigenciar y gerenciar una gran empresa. Porque ustedes están en todo, ahí ustedes ven, todo se da en ustedes. Desde lo más mínimo hasta lo más máximo y las reglas son las mismas. Las reglas del universo son las mismas de aquí. Si la ley de la gravedad, ¿cierto? Se pierde. Hay una separación. Y nosotros también. Nosotros estamos unidos por la ley de gravedad del cuerpo. El cuerpo tiene una gravedad también. Y si nosotros perdemos la gravedad, se separa todo el cuerpo. ¿Cómo la gravedad? ¿Cómo se puede separar en nosotros? Con calor. Cuando nos cocinan. Se separa todo. Arriba en el universo, el sol tiene su propia gravedad. Pero porque los otros planetas también lo mantienen. Si alguno pierde gravedad, ¿cierto? A ver que es calor y todo. Pero si ellos pierden gravedad, se separan. Se separa todo el sistema solar. Y así. Las normas universales también se dan en el mismo sistema micro. Del macro a micro es la misma cosa. Hay un libro que les recomiendo esa narración que se llama El orden. Habla sobre todo de eso. Entonces ya entendieron bien el contacto cliente. ¿Cierto? Ustedes van a empezar a ver cómo generar ese voz a voz o uno a uno que es el mismo nombre. Esa estrategia ya existía, pero la implantaron muy bien DMG. Y fue muy buena. Los primeros tres años fue el conocimiento y los últimos dos años fue puro posicionamiento. Y el gobierno pues tumbó eso, pero muy buena. Yo soy un defensor del Mechugues. Me cae bien. Me cae bien porque él es un Robin Hood. ¿Cierto? Es decir, que la gente que estaba en la economía de la gente, que yo tenía que... que él estaba en la economía, 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 que él estaba en la economía. Sí. Él hizo, así haya sido ilegal o no, pero él rompió con un sistema, ¿cierto? No asesoró todo para él. Pero le dio a muchos. Yo estoy es con Forex. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahí estoy. Todavía no me han quitado nada. Y si me la quitan, que me la quiten. Yo soy muy fresco. Sí. Eso, la plata se recupera. Pero me arriesgué. Los negocios son un riesgo. Todos negocios tienen un riesgo. Saliendo un poquito de eso, yo le digo a todo el mundo, el gobierno roba y es más mafioso que cualquiera. Y ellos... No, exacto. Ellos, es tener más pobres, ellos sí pregonan eso. DMG no pregonó eso. DMG pregonó que saliéramos de nosotros de la pobreza. Muchos salieron de la pobreza. Y no fue ni programación neolingüística, ni autohipnosis, nada de eso. Igual que la gente que salió, salió por el gobierno. ¡Claro! DMG estaría funcionando común y corriente. Y si ve la gente como lo defiende, así pierda. Porque ellos sí conocen la esencia de lo que él estaba haciendo con nosotros. Así sea con droga, con lo que sea, pero él estaba... Sí. Y tiene todas las razones. Es un dictador. Y a ningún sistema... ¿A él lo maneja quién? Los capitalistas. ¿Cierto? Todos los grupos que manejan el capital le dicen al presidente, por favor, usted no puede dejarnos este porque mide lo que está pasando con los bancos, con la capital de nosotros. Entonces, ese nuevo sistema económico-financiero no puede existir. ¿Cierto? Ustedes... dentro de este proyecto empresarial, ustedes pueden hacer contrapeso a muchos. No a la competencia de leal así, no. Pero ustedes pueden crear mecanismos que ayuden a la gente. ¿Cierto? Y ese cliente interno, que son los empleados y ese cliente externo, que soy yo posiblemente. Ustedes, fidelizándome y dándome beneficios, el día que ustedes quiebre, nosotros vamos a sentir dolor. Dolor, como pasó con este muchacho. Yo le digo con todo respeto al muchacho porque es un muchacho. Y con cariño lo digo, ojalá salga, ¿no? Aunque eso el gobierno lo está buscándole por todos lados, le ha inventado cosas también. Porque a él no le conviene un sistema de eso. Pero ustedes, si logran, ténganlo a él como ejemplo para su empresa. Piensen cuál fue la psicología que él metió, ¿cierto? Para que hoy en día lo defiendan. O lo defendamos yo que no, no fui ahí, pero por un pelo. Casi, casi. Lo que pasa es que, precisamente a los pocos días, empezó el boom. Entonces, hagan eso. Cóganlo como ejemplo y en esta parte vean a ver cómo ellos pueden ser tan asociados con ustedes que ellos los pueden hasta ayudar en un momento de crisis. En procesos como producto o servicio, ustedes van ahí a explicar cómo es el proceso de su producto o servicio desde su invención. O si no es invención, desde su aplicación, porque ya está en su empresa. ¿Cómo son los procesos? Hasta la posventa. Hasta cuando el cliente se va. Esto se refiere a eso, a los procesos. Eso se llama la ingeniería. Toda empresa tiene ingeniería. Y esa ingeniería es eso. Cuando ustedes salen de reingeniería en los libros, que es de reingeniería, no sé qué, eso va a los procesos. Todo tiene un proceso. Desde cuando ustedes, antes de abrir el establecimiento, tienen los procesos. Y ustedes van a manejar cómo, van a subsidiar ese proceso cuando está muerto, ¿cierto? Y cómo va a ser ese proceso de manejo. Ahí va a entrar el producto o servicio desde la planificación, que ya empieza, hasta ya cuando está la promoción y la recepción de las personas. Cómo es ese proceso y cómo es el final del proceso. El final del proceso es ya cuando ustedes dicen, yo le voy a dar a mis clientes esto para que no se vaya. Ahí termino, que es de la posventa. Entonces ahí también me van a hablar sobre eso. Y la experiencia. En todo esto, ¿cuál es la experiencia de ustedes virtual? Porque ahí eso es muy virtual, ¿cierto? Cuando lleguen a la experiencia, me van a expresar ustedes, en todo lo que han hecho, en la experiencia en que les asociamos, ¿cierto? No es decir, me ha ido muy bien ya, no. Es a través de todo lo que hemos investigado, ¿cierto? Me he dado cuenta que en mi experiencia llevo a esto. Ya puedo elaborar un proyecto no sé cómo, ya puedo elaborar, ya puedo elaborar, pero es la experiencia de los asociados, claro está, y como empresa. Esta parte es un logro que yo creo que es como para la recepción. Crear negocios responsables para mercados y mercados responsables para negocios. Un negocio, uno lo diseña y lo proyecta con responsabilidad. Vean en ese como ejemplo. Él roba en este gráfico, que acabo de decir esto lo mismo porque sea verdad. Entonces, él se responsabiliza de este producto final y de ese resultado. Ustedes se responsabilizan, ¿cierto? De lo que también tiene. Si le llega alguien allá, en su boltería, con sus madras, a decirle que no es lo que le tengo, que él tenga argumentos, ¿cierto? Pero que ustedes tengan también argumentos, si es verdad lo que ellos dicen. Pero ustedes vengan mucho con responsabilidad. Si yo vendo una droga, un chateo, ¿sabes qué es esto? Un chateo, puede ser algo que no tiene ni siquiera un chateo, No hay tanto de harina. Yo con mamá es que... Yo con mamá es que... ...es que ya no está seguro. Ya no tengo de arme. ¿Puedo dar de nuevo? Sí. Le compré unas negras. Importar que no hay definitiva rara. Todas las figuras, todo. Le compré un cofre. Metí ahí las negras, las de el espacio, las de la ventina, y el cofre. Le dije a él, ya no sé qué lo compré. Entonces es que un amigo mío, que fue el Sibia Hop, pero él no lo trajo, que fue alguien de Egipto, pero que lo trajo que se ha iniciado para el año, no lo está mejor. ¿Así que? Yo creo que es un texto de la vida. Sí. No lo he dejado. Exacto, entonces, ella, si yo digo que es un trato temáticamente, pero es comunitaria, ya otra vez va a llegar. Ya más o menos tres meses. ¿Qué le tocó ver a Egipto? No, yo le dije que es un trato temáticamente, que es un trato temáticamente, creo que es un trato temáticamente. Entonces, si yo vendo un placebo, ¿cierto? Y si ustedes, esto es un segundo, un segundo, un segundo, y ustedes lo venden, ya lo viste. Yo me respondo a ver si dice un daño, vendrán un placebo, o de ganancia, ¿cierto? Entonces, de ahí, de ese mercado, ustedes van a sufrir, porque ustedes se responsabilizan. De ahí, ¿y mercados responsables para el negocio? Ese mercado es lo que a ustedes va a dar. Y eso es lo que a ustedes, lo va a hacer, aflojar, en un mundo de estos, competitivos. Entonces, ahí hay diferencia de que es a ellos. Ustedes son responsables de lo que ustedes van a vender. No es que hay como se grabando, no se ve. ¿Sí? Entonces vamos a estar las cinco minutos aquí a Mala. Por favor, me anotan y la cuatro punto, vamos a ir. Gracias.